Uno de los dulces más tradicionales y deliciosos de Lima, acá en Perú, son los picarones. Pero imagínense ahora probar los picarones con una deliciosa miel de higo, o de aguaymanto, de maracuyá, o una miel de mango. Y además hechos con papa nativa. Cuéntenos, señor, ¿cómo están hechos sus picarones? Bien, buenas tardes. Somos de Antojitos Triple J. Estamos aquí en la Feria Mistura, presentando los picarones tradicionales, pero con diferentes tipos de miel. Como ustedes pueden observar, aguaymanto, el de maracuyá y el de mango. Y también hemos preparado lo que son los picarones de papa nativa. A ver, por acá vemos los picarones de papa nativa y maíz morado. ¡Wow! Este es el de papa nativa. El maíz morado es del maíz, pues de la chicha, ¿no? Y el de papa nativa es más conocido como la sangre de toro. Claro. Y también van con su miel de aguaymanto, su miel de mango. Ajá. ¿Cuánto están los platos para que el público lo sepa? Sí. Estamos ofreciéndolos aquí en la Feria Mistura el plato de 5 unidades a 6 soles. 5 unidades a 6 soles. Los esperamos a todos ustedes. Bienvenidos aquí a la Feria Mistura. Estamos trayéndolos directamente desde el RIMAC y a los picarones tradicionales y los picarones también marmoleados. Y los marmoleados. Miremos acá nuevamente los marmoleados para que vean que efectivamente tienen el color moradito. Con la papa nativa. Con la papa nativa. Con dos sabores. Ajá. Y cuando termina Mistura, ¿dónde los pueden ubicar? Tenemos tres puntos en el RIMAC, acá al lado del Hospital de Policías. Y en Angélica Gamarra, la primera cuadra de... Angélica Gamarra, pues, ¿no? Ajá. Al frente de Plaza Norte, más conocido, de la Panamericana. Ya saben, entonces pueden ubicar sus deliciosos picarones de papa nativa o de maíz morado o los tradicionales con las nuevas mieles que nos han traído. La miel de aguaymanto, maracuyá, mango. Y van a probar un sabor completamente distinto, sin perder lo tradicional y lo delicioso que son los picarones acá en Lima. Gracias. Uy, vamos a degustar, vamos a degustar. La entrevista no puede terminar sin degustar. Claro, para confirmar, confirmar que está deliciosa. A ver, Sandrina, ¿me agarras el micrófono? Pensé que me ibas a... No, no, no. Agarré el picarón. A ver, vamos a probar. Acabo de sentir que es maracuyá. Deliciosísimo. Es aguaymanto. 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 ¿Ah, sí? Aguaymanto. Con razón está vacillito. A echarle un poquito de mango, a ver, miel de mango. A ver, a uno para probar una mezclita. Miel de higo. ¿Y de dónde traen estos insumos? Este maracuyá, mango, higos. Sí, estos insumos los estamos comprando directamente. Por ejemplo, en el caso de Aguaymanto, directo de Huancayo. ¿De Huancayo? Sí. ¿De la huaymanto? Es la maracuyá. Mmm. Sí. De guarnián. De picarones, mamita, picarones. De guarnián. De churucanas. De picarones. Y los hijos, pues, es el tradicional que acaba de vivir. Pero está delicioso, extraordinario. Con razón el otro día la conferencia de prensa se agotó. Miren, me chupo los dedos. Literalmente. Gracias. Gracias.